Amor mío, tu rostro querido No sabe guardar secretos de amor Ya me dijo que estoy en la gloria de tu intimidad No hace falta decir que me quieres No me vuelvas loco con esa verdad No lo digas No me hagas que llore de felicidad Cuanta envidia le voy a despegar Cuantos ojos nos van a mirar La alegría de todas mis obras Prefiero pasarlas en la intimidad Olvidaba decir que me amo Con toda la fuerza que el alma me da Y en lo amado que no diga nunca Que vivió jamás Cuanta envidia se va a despertar Cuantos ojos nos van a mirar La alegría de todas mis obras Prefiero pasarlas en la intimidad Olvidaba decir que me amo Con toda la fuerza que el alma me da Y en lo amado que no diga nunca Y en lo amado que no diga nunca Que vivió jamás El alma me da